¡Sigamos! ¡Sigamos! ¡Oh, Dios! Parece un edificio alto y redondo. ¿Cómo puedo entrar ahí? ¿Cómo puedo entrar? No, no. 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 Hola. 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 ¿Qué has sido esto? Iré a echar un vistazo. Silencio. Silencio. Creo que he visto a alguien. Voy a investigar. Pero... Vale. 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 ¡Venca! ¡Adelante! ¡Vale! 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 ¡No te dejes escapar! ¿Ya? Putos cabrones retorcidos. ¡Vale! 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 Y ya está. 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 Y ya está.